Estamos festejando la semana del cooperativismo, soy presidente de la cooperativa de industrias culturales, la cual se llama cultura drag, es la primera que se gestó acá en la provincia de San Juan. Nuestra cooperativa cultura drag nace en el año 2020 en la pandemia donde nosotras como artistas nos cerraron nuestra fuente de ingreso de laburo, que eran hoteles, boliches, bares, eventos privados. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos reorganizamos? Y de ahí descubrimos el método del cooperativismo. La verdad es que es, como decimos nosotros, una fantasía en la que lo vivimos y trabajamos día a día, que la verdad es que nos ha salvado vidas, hemos generado fuentes de trabajo, hemos tenido repercusión provincial, nacional e internacional. Justamente hace dos meses fuimos invitados al Mixur, Mercado de Industrias Culturales de Sudamérica, como la única cooperativa de Argentina que pudimos estar presentes ya con el presidente Gabriel Boric, la ministra de Cultura y todo el equipo del gobierno de Chile. Y bueno, ahora nos estamos preparando también para seguir adelante esta segunda parte que ya tenemos cuatro años y ahora vamos por la segunda parte con nuestro plan de refundación cultura drag 2024-2026. ¿Y cuántas personas participan de esta cooperativa? Actualmente somos más de 50 socios y socias. Si bien comenzó con un comienzo con artistas drag queens, hoy en día tenemos artistas de identidad de género trans, personas sin género, hombres, mujeres, madres de familia que encuentran en el arte drag una contención familiar. La verdad es que nosotros hablamos de que es un arte que engloba todas las disciplinas porque nosotras encuentran vestuarios, maquillaje, sonido, iluminación, danza. Eso es la industria cultural. Bien, no tan solo lo que se ve en escena, sino también lo que se ve detrás de escena, como el backstage, camarines, maquilladores, vestuaristas, técnicos, registradores también audiovisuales. Ahora estamos grabando un documental que es con lo que pensamos transcender y bueno, y felices también de poder estar acompañando a la dirección de cooperativas que nuevamente nos vuelve a convocar, nuevamente también nosotros estamos trabajando con ellos. La verdad que nos pone muy felices porque nosotros creemos que la verdadera evolución, la verdadera inclusión está a través de la institución. Entonces poder estar haciendo esta entrevista y esta actividad institucional, yo la celebro, la celebro por San Juan, la celebro por la cooperativa, la celebro por nosotros, pero también lo celebro por las nuevas generaciones que vienen y educando siempre a través del arte. La cultura para nosotros es la mayor herramienta política para transformar una sociedad.